Ay, pues no sé, pero con lo loca que era esa señora y eso. Chao, ma. ¿Qué le pasa a Pablo? Está bien raro, ¿no? Ay, ya sabes, así son los jóvenes ahora. Hola, amor. Oye, habló el director de la escuela de Pablo. Quiere que vayamos mañana. ¿Y por qué? No sé. Lamento haberlos hecho venir. Le encontramos droga a Pablo. Lo siento, lo tenemos que expulsar. Las drogas pueden acabar con el futuro de tus hijos. Vive Fundación Azteca. Hace muchos años, don Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, convocó a un grupo de gente del área social, entre ellos estaba un servidor, y nos comentó que algo había que hacer por México para prevenir las adicciones. Y se tomaron decisiones muy importantes en dicha reunión. Las decisiones fueron, no vamos a salir a luchar contra el narcotráfico, para eso está el ejército, la PGR, la marina, no es nuestra área. No nos podemos meter a las escuelas a dar la clase nosotros, porque para eso está la Secretaría de Educación Pública. Y no vamos a construir un hospital, porque para eso está el sector salud. No vamos a confundir los cables de esto. Vamos a ocupar la herramienta que es la televisión, para constantemente estar mandando campañas preventivas, como la que acaba de ver hace un momento. Estas campañas, desde el inicio de la campaña Vive Sin Drogas, antes de la gira, fueron hechas a base de testimonios reales, historias reales, de gente que ya había vivido este infierno. Muchos de ellos compartieron con nosotros sus historias, y el resultado fue la campaña Vive Sin Drogas. Al paso del tiempo, ¿cómo llevar el mensaje directo a los jóvenes? Nació la gira Vive Sin Drogas. El éxito rotundo. Hemos recorrido con la gira Vive Sin Drogas, después de no sé cuántos cientos de presentaciones, la Unión Americana, Guatemala, El Salvador, Honduras, estamos recorriendo gran parte de América con la gira. Repetimos en muchos estados, porque cuando la gira llega a Guadalajara, atendemos a chavos jóvenes que el próximo año ya no están tan jóvenes, ya no van a la gira, y es otro grupo de gente a quien prevenimos. No es una gira para espantar a la gente, es hablar con adolescentes y jóvenes preadultos, que tomen decisiones y se conviertan ellos en los que digan sí o no. El aviso está dado. Al paso del tiempo, el éxito de esta gira, nos llevó a atender algunos casos de bulimia, anorexia, y el ahora tan de moda mencionado bullying. Con estos temas los incorporamos a la gira a petición de los jóvenes y empezó la prevención. La prevención nos obligó a quitar Vive Sin Drogas para llamarle la gira Vive, y el evento Vive. Con él hemos logrado nosotros recorrer todo el territorio nacional y que la gente joven, no en rumores y platicado por sus cuates, se entere de la neta como es, en un gran evento que nada pesado resulta, por el contrario, muy divertido, y uno conoce todo. Ya nadie te cuenta nada. Y tus cuates a veces no estaban tan acertados. Esto es la gira Vive. La gira Vive tiene una alianza muy especial con el CONADIC de la Secretaría de Salud. Desde hace, cuando inició, la alianza fue con el CONADIC. Hoy nuevamente estamos a punto de firmar, o déjeme ver con Alfonso, estamos ya en unos momentos para firmar un nuevo convenio y alianza con el CONADIC. Quiero agradecer a Mercedes Juan López, Secretario de Salud, quienes atestiguan la firma de este convenio. A don Manuel Mondragón y Cal, Comisionado Nacional contra las Adicciones. Gracias, don Manuel. Por confiar nuevamente en nuestros proyectos y sumarse a la gira Vive, donde seguiremos en alianza con el sector salud y con el CONADIC. Mil gracias a Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, que en estos momentos se encuentra ya ahí en las oficinas del CONADIC, para dar paso, ahí en el sector salud, a la firma de este convenio de apoyo a alianza y seguir mandando el mensaje a todos los jóvenes. Tus amigos dicen algo sobre las drogas. En la gira Vive yo te voy a platicar otras cosas. Con lo inteligente que eres, tú sabrás lo que haces. Alfonso Vargas Torres está desde el CONADIC. Poncho, te escucho. ¿Cómo estás en la Secretaría de Salud? No me corrijan. Alfonso. Jorge, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte desde la Secretaría de Salud, donde en unos momentos más, ya en unos minutitos, se va a llevar a cabo una importante firma del convenio entre CONADIC y Vive de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Y está aquí precisamente el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca. Esteban, hola. ¿Qué importancia tiene la firma de este convenio? Bueno, lo que fue la campaña Vive sin Drogas, que ahora es Vive porque se amplía en su concepto, es el origen y el nacimiento de la propia Fundación Azteca. Es uno de los programas originales de Fundación Azteca, precisamente que ha promovido y encabezado el propio Jorge Garralda, por el cual, pues Jorge, te mandamos un abrazo muy cálido. Y firmando con la Secretaría de Salud este convenio, lo que estamos haciendo es reforzando las capacidades que tiene México, la sociedad mexicana, el gobierno mexicano, para informar, informar a los jóvenes mexicanos sobre lo que sucede cuando consumen cualquier sustancia psicotrópica. Entonces, lo que estamos buscando es dar información para prevenir adicciones. 17 años ya de esta formidable campaña y, bueno, pues hoy es un día, sin duda alguna, muy importante. Muy importante y la coordinación con el doctor Manuel Mondragón, pues le ha dado un impulso especial a esta campaña, por lo cual, pues vive, se va a fortalecer y los esfuerzos que hace el gobierno federal a través de Conadict, pues también suman a la sociedad civil organizada. Licenciado Estadón Amuxuma Barragán, pues muchas gracias y pues ya vamos a pasar en un momentito más a la firma de este convenio. Muchas gracias y un saludo, Jorge. Gracias a usted, van a un saludote. Jorge, pues nosotros estamos pendientes y desde luego llevando a cabo los detalles a través de las redes sociales. Estaremos pendientes, gracias Poncho, muy amable. Qué importante es seguir en alianza con las autoridades. Y para aquellos que a veces me mandan los twitters, así como, ¿para qué si las drogas no son malas? Es decisión de cada uno. Yo lo que te estoy diciendo es lo que le ha hecho a muchos. Es que la marihuana es muy natural, también el veneno de alacrán. Y te va a cargar el payaso si te dejas picar. Gracias. Seguiremos recorriendo la República, América Latina y Estados Unidos con la gira Vive de Fundación Azteca. Muchas gracias, muy amables. Una pausa, vuelvo de inmediato. Gracias. 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 Gracias.